El Servicio Andaluz de Salud, el SAS, ha invertido 70.000 euros en la adquisición y puesta en marcha de un nuevo equipo de radiología en el Centro de Salud de San Pedro Alcántara, que se pondrá en marcha este jueves. Así lo ha anunciado el delegado de Gobierno José Luis Ruiz Espejo, que acompañado por la Delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ana González, y la directora del Distrito Sanitario Costa del Sol, María Dolores Llamas, ha visitado este martes las instalaciones. El equipamiento de rayos es un equipamiento que, como digo, es un aparato nuevo de radiología que está valorado en más de 70.000 euros, porque ha habido también que hacer una obra de adecuación para el mismo y creo que va a entrar en funcionamiento el próximo 1 de marzo. Además, se ha aprovechado también para mejorar la zona de atención al ciudadano, para poner en marcha también una gestión de colas, también otra inversión que supera los 7.000 euros. Es decir, mientras que se ponga en funcionamiento el nuevo centro de salud, se seguirán haciendo mejoras para que la accesibilidad al sistema sanitario y la realización de las pruebas sean lo mejor posible y, evidentemente, con la mayor precisión y calidad, que es el objetivo de la asistencia sanitaria pública que tenemos en Andalucía. El nuevo equipamiento de rayos digital, que, como ha comentado el delegado de Gobierno, comienza y se pone en marcha el próximo día 1 de marzo, este próximo jueves, dentro de dos días. Y, bueno, es un nuevo equipamiento de última tecnología digital y que hemos aprovechado estos varios meses que hemos tenido que estar sin hacer uso de él, mientras que se han realizado los procesos administrativos de adquisición del nuevo equipamiento. Quiero aprovechar también y pedir un poco de disculpas a las personas por las molestias que han tenido, que el procedimiento han tenido que hacerse las pruebas y desplazarse al centro de salud Alvariza, mientras que hemos tenido esta nueva adquisición. La nueva adquisición es un nuevo aparato porque el anterior, bueno, se estaba rompiendo, era ya un poco más antiguo y decidimos hacer una nueva adquisición de esos 70.000 euros para el nuevo equipamiento. A la misma vez, hemos hecho obras para mejorar la zona donde se encuentra este nuevo equipamiento y hemos aprovechado este tiempo también para dar formación a los profesionales para el uso de este nuevo equipamiento. A la misma vez, se van a poner también dentro de unos días en funcionamiento lo que es un gestor de cola en la zona de admisión de urgencia. Esto consiste en que el personal o el usuario que vaya a admisión de urgencia dará sus datos y el personal le van a dar un código con unas letras y unos números que coinciden con las iniciales de nombre y apellido y también con parte del número de historia, para que tenga una identificación inequívoca y a la misma vez saldrán en unos paneles cuando se haga el uso y se dirá en qué circuito y a qué lugar tiene que ir, a qué consulta, el número de consulta médica, la consulta de enfermería o la consulta de radiodiagnóstico. Es igual a lo que tenemos que llevar también unos meses en funcionamiento al gestor de cola que se está usando en el Hospital Costa del Sol. Se está poniendo también en muchos centros y puntos de atención primaria, pues porque vamos a mantener la privacidad de los demás que se encuentran allí, además tiene una identificación inequívoca. Y bueno, también aprovechamos de que hace unos varios meses también se hizo unos arreglos en la zona de admisión central, en la zona de ingreso de la entrada del centro de salud, en el que se quitó el mostrador alto que había, se puso una zona de mesas y sillas de mejor accesibilidad para las personas que también pueden ir en sillas de ruedas, para poder ser atendidas tanto para los profesionales que se encuentran en la zona de admisión como para los propios usuarios. Como veis, son cosas puntuales que se están haciendo aquí en el centro de salud de San Pedro Alcántara hasta el comienzo, bueno, y hasta la finalización y comienzo del nuevo centro de salud porque tenemos que mantener ese compromiso con los usuarios de San Pedro Alcántara. Y bueno, también se han hecho y se están realizando obras en el Leganitos y en la zona de las Albarizas. Lo mismo, son atenciones puntuales, cambios de puertas, arreglos, también el tema de seguridad, todos ellos son arreglos que han llegado de manera consensuada tanto por los profesionales, tanto por el equipo directivo, como por los profesionales y también por los usuarios y aquellas asociaciones de pacientes que forman parte de la Comisión de Participación Ciudadana del Distrito Sanitario Costa del Sol. Y todo ello se está poniendo en obra y a disposición de las personas de Marbella.